Creo que no había mejor forma de iniciar el año que con un video de su serie favorita en el canal, Top 5 Plugins Gratis que necesitas, y la cual trataré de entregarles un episodio nuevo el primero de cada mes. Esto al final del año nos dará un total de 60 plugins gratis y si los sumamos a todos los que ya tenemos en esta lista de reproducción que se las dejo por acá arriba, damn, esos son muchos, muchos plugins gratis. Así que aprovechen esta serie de videos y si gustan descargar los que les mostraré el día de hoy, recuerden que los links los pueden encontrar en la descripción del video. Pero bueno, no le demos más vueltas y comencemos a ver los plugins del día de hoy. De inicio, en primer lugar tenemos el Afro Plug Keys Demo. Este es un plugin con 6 presets inspirados en ritmos latinos, tales como Reggaeton, Dancehall, Afro Beats, etc. Su versión completa tiene un precio de $13.99 y te incluye 40 presets. En ambas versiones pueden modificar lo básico como el Attack, Decay, Sustain y Release, pero además cuenta con Ops para modificar el paneo, volumen, un reverb, filtro, glide y diferentes alfos. Y ahora escuchemos un poco de los sonidos. Vamos a ir poniéndole unos midis a los sonidos y ya que aquí tenemos el plugin, pues lo vamos a ir cambiando acá para escuchar un poco de todos los presets que tenemos. Así que bueno, comencemos. Vamos a cambiar de preset. Se ve un poco más agresiva, por así decirlo. Suena bien, suena bien. Ok, suena bien. Vamos con el siguiente que es este Reggaeton Path. Ok, este creo que nos puede servir como para hacer esas melodías como futuristas, ¿saben? Suena duro igual. En segundo lugar tenemos un plugin de la compañía Yuhi llamado Tirel N6. Este es un send que nos incluye más de 580 presets de fábrica que dentro de los mismos podemos encontrar bases, pads, keys, plugs, etc. Estos mismos pueden ser modificados con todos los controles que tenemos y así mejorar nuestro preset o crear sonidos completamente nuevos y así expandir nuestra librería. Y ahora escuchemos un poco de los presets. Aquí tenemos el Tirel N6. Perdón que se vea todo grande, no encontré la forma de hacerlo más chico, pero bueno. Aquí son como las librerías que por lo que veo creo que son los creadores, supongo, no sé. Pero bueno, aquí tenemos los sonidos, entonces pues vamos a probar, ¿ok? ¿Suena bien? Eso para trap igual podría funcionar. Ahora pasamos al tercer plugin llamado Search XT, que para los que les gusta el sound design y son muy buenos en ellos, muy técnicos y todo eso, este plugin es perfecto. Es un send que ya de por sí tiene presets de fábrica que están muy buenos, pero lo interesante es ir experimentando ya que nos ofrecen un sinfín de opciones para crear sonidos nuevos. Tiene más de 700 wavetables, 2800 patches y un sinfín de osciladores, filtros, macros, LFOs, modulaciones, efectos, etc. Así que si te gusta el sound design, estoy seguro que este plugin te va a encantar y seguramente te vas a entretener muchísimo con él. Pero de mientras escuchemos un poco de los sonidos que tenemos por default, que igual están bastante buenos. Aquí lo tenemos, el Search XT, que para los que saben muy a fondo de sound design y se especializan en todo eso, esto ha de ser como el paraíso. Yo estoy un poco confundido porque estoy, como ustedes saben, acostumbrado a utilizar vital, que es como mucho, mucho más sencillo. Entonces, bueno, aquí está el paraíso para los que de verdad saben muy, muy a fondo de sound design. Y pues bueno, pues escuchemos un poco. Está bueno, ¿eh? Este de aquí suena bastante duro, eh? Creo que para trap puede servir perfecto. Durísimo. En nuestro penúltimo puesto tenemos algo mucho más sencillo a comparación del plugin pasado, pero que igual está bastante bueno. Y les estoy hablando del DSK The Grand Piano. Que básicamente es un preset de un solo piano, pero personalmente me gusta mucho porque suena bastante bien, suena muy realista, suena muy humano y que para beats de trap, oscuro o drill funciona perfecto. Y en cuanto a funciones, pueden modificar lo básico, más un up de reverb y otro de volumen, pero aunque no se vea tan complejo, su sonido es muy interesante. Escuchemos. Ahí tenemos una melodía para un beat tipo Lil Baby, ¿saben? Suena muy, muy duro eso. Escuchen eso, bros. Está durísimo. Creo que sin duda con estos plugins voy a hacer un beat de trap, o sea, no, no tengo duda. Tenemos sonidos que se prestan muy, muy cabrón para eso. Y bueno, pues este fue lo que es el Grand Piano, que de hecho ahorita lo voy a estar utilizando para mostrarles el último plugin, entonces quédense. Y por último tenemos un plugin de efecto de la empresa Cymatics llamado Memory. Este es un plugin que nos ofrece un chorus analógico con una vibra bastante vintage y que nos da esas texturas muy características de los beats de hoy en día. Tiene presets muy duros y pueden ser utilizados para beats de trap, reggaeton, lo-fi, boomba, prácticamente para todo. Cuenta con 4 knobs y 5 bandas para ir modificando los presets a nuestro gusto y ahora escuchemos un poco de lo que este plugin puede hacer. Vale, vamos a ver cómo funciona el último plugin que lo tenemos aquí en la mixer, es este de aquí, el Cymatics Memory. Y para ver cómo es que funciona vamos a estar utilizando la última melodía con la que nos quedamos en el DSK de Grand Piano. Pero bueno, vamos a pasar esto al candero 1 que es donde tenemos el plugin y ahora escuchen pues la magia. Suena muy duro, ahí el efecto está como muy exagerado, tenemos diferentes presets que personalmente tengo varios de aquí que me gustan, pero vamos a escuchar pues un poco de todo. Vamos a ir moviendo aquí esto para hacerlo más agresivo. ¿Saben? Ahí no suena tan bien, pero... ¿Me suena duro? ¡Uf! Este suena bastante bien, eh. Y como pueden escuchar pues básicamente nos da ese tipo de efectos, ¿saben? Un chorus bastante vintage, bastante sucio por así decirlo, que tiene como mucha textura y no sé, personalmente suena muy muy duro y me gusta demasiado. Así que bueno, está durísimo ese efecto y en general todos los plugins del día de hoy me gustaron mucho. Ahorita los dejo con un bit que hice utilizándolos, pero bueno. Prácticamente este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren descargar los plugins, los links van a estar en la descripción del video. Y pues nada, Bruce, este fue el primer video del año. De nuevo, feliz año para todos, recordarles que se viene muchísimo, muchísimo contenido, así que estén pendientes. También dejen recomendaciones de más plugins gratis para seguir con esta serie y que toda la comunidad los pueda conocer, ¿ok? También no me voy sin recordarles que por favor se suscriban si no están suscritos, activen la campanita de notificaciones y pues ya, los dejo con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.